Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy venimos a probar A los extremes de Dragon Ball Legends Uno de ellos es Bergamo Que como veis lo tengo a 3 estrellas, pochito Pero, ahí está Tiene buenas stats físicas para hacer un extreme Así que veremos a ver cómo pegará Físicamente Y luego, la brola, la Calibre Seeker Otro personaje que también tenemos a 3 estrellas He jugado un poquitín de Raid y la he subido a 3 estrellas Ojo con Michael, ahí con esos 29 veces suscritos Cuidado, eh, cuidado que aquí Hay que respetar a este hombre ya Bueno, la brola que como veis también la tenemos a 3 estrellas Y que bueno, lo mismo que Bergamo Muchas stats ofensivas de energía Poco de todo lo demás, así que tengo miedo Por ver cómo acabaran funcionando estos personajes Los segmentos que le he dado a cada uno son estos de aquí Y los llevaremos Con los bench de stream de abajo más el de 17 Y le daremos el support del 17LF Que 17LF creo que puede llegar a ser un buen acompañante Para ellos, tengo bastante miedo Porque son streams que están a 3 estrellas Y el meta de hoy está muy loco Y tenemos más posibilidades de perder Que de ganar Pero al final Simplemente venimos a probar un poquitín Por ver cómo pegan los personajes Si pegan bien de Blast Si pegan bien de Strike Y ya está Así que amigos Vamos por allá Doble verde Bueno Vamos a ver qué pasa ¿Vas a cambiar el fondo del chat alguna vez? ¿El fondo del chat? ¿Qué fondo del chat? Vamos Vale Voy a lanzarlo con Bergamo Por si acaso Me mete algún otro personaje Vamos Cambio Y no me queda otra que Hacerle un Un de estos No perdone a los rivales Bueno Partidas más complicadas Se han visto ¿No? Como por ejemplo esta ¡No! ¡No! Quería venir a meter a Bergamo Y me equivoqué Vale Maldokavaki Y ahí ¿Vas a creer que sale en tu video? ¿Qué? Pero si la puse ayer chavales ¿Cómo que cuando la vas a cambiar? Ni que llevase Un año Ni que Ni que llevase un año ¿Sabes? Y literalmente la puse Ayer Pero vamos a ver ¿Podría lanzarle el Rising? Pues no lo sé Le voy a enchufar esto de uno A ver qué pasa Bueno Al menos me lo han chote Hostia Vale Lanzo el Rising ¿Eh? God Aunque Me quedo con dos verdes Y llevo dos azules Pero bueno Vale No pasa nada Hubiera prefirido Que hubiese arriesgado A los Super Saiyan 4 ¿Eh? ¿Vale? Bueno No está mal Empezar así Empezar así Da esperanzas ¿No? De que puedas llegar A ganar una partida Ahora ya Creo que ya Quizás se me acaban Las esperanzas ¿Cambiará Vegetta o qué? ¿O va a aguantar Con el Goku hasta el final? Si cambia Vegetta Sabe que puede hacerme Un combo largo de cartas Si no lo hace F por él ¿Eh? Vale Ojalá se lo coma Se lo comió Vamos Vamos Por favor Acaba con el rápido Que podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Puedo ganar Puedo ganar chavales Puedo ganar Puedo ganar ¿Vale? Puedo ganar Puedo ganar Puedo ganar Vale Vale Puedo Con dos extremes A tres estrellas ¿Eh? Puedo Puedo ganar La partida Hombre Si el rival Llega a cambiar A Goku Perdemos la partida Pero como me di prisa Y no tuvo ahí Al Super Saiyan En 4 Ready Bien Pero mete acá De rata Mira Cállate Cállate Que suficiente Ya he tenido Con ganar la partida Suficiente Suficiente Ahora ya Si ya no gano Pues mira Ya no puedo vivir más Ya porque ya he hecho Lo imposible Así que Ok 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 Vale Black 17 Con esta ultra Bueno aquí si Empiezaría fuerte Y tal Y con el rising Podría llegar a ganar ¿Eh? Vamos Venga Carta verde Demet Cambia a Bergamo Bergagot La de pegarte ¿La sabes o no Bergamo? Que esto en teoría Es tu fuerte ¿Eh? Digo yo No me ataca Pensé que me atacaría O haría algo Pero no Tengo a este Para tanquear Pero Venga más que Bergamo Zenkai A ver Eso parece ¿no? Claro Me metí a Black Por fin hizo el cambio ¿No? Ya me he preguntado yo ¿Por qué el rival No cambia de personajes? Vale Poquito daño me hará ¿no? Lo malo es que le hará daño a todos Pero bueno Lo bueno de esto es que me carga El Gauss rápido Y le puedo llegar a fastidiar Algún que otro Alguna que otra main Importante ¿Eh? Vamos 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 Cartita verde Pese al move Al 17 Sé que estaba Dos o tres estrellas ¿No? Pues No veáis lo que me está costando ¿Eh? Podría acabar con 17 Cuidado con el Rising ¿Qué hago? Si me lanza el Rising A riesgo a 17 ¿O qué? No sé qué hacer No hombre No me ataques tan rápido Me voy a meter la brola Para repartir un poquito de daño He amido que me lance el Rising Y al rival Pero seguramente me lo lanzará ¿Veis? Seguramente me lo lanzará Yo no lo pude lanzar Por el Por el 17 Vale, pues brola se va afuera Esto no ha acabado aún Vamos, vergabo ¡Tú puedes! No, entró goguita ya Yo tengo carta azul y ya está No he pedido eso ¡Bolín! ¡Hala! Vamos Bien ¿Vale? Uno menos, ¿eh? Meto a este ¿Vale? Podemos, ¿eh? Tengo el Rising Tengo la cadena devastadora, ¿eh? Para Alejandro, ¿todo bien? ¿Vale? Simplemente tengo que cazar a 17 Obligarle a que pierda el Rise El Vanish O algo Lo que sea Da igual ¿Vale? Bueno, recupero la Evanescencia Así que hay que ir con cuidado No me mata, ¿eh? Aunque me lanza el Ultimate Skill No me mata Al ser que tenga otra carta más No me mata, ¿eh? Tengo Go-Tank que arme esto aún ¿Vale? Tengo que quitarle el Vanish Perfecto ¡Hostia! Que la aún tiene la ¡Corre! 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 ¿Vale? ¡Bergamo! ¡Hazlo! ¡Bergamo! ¡Hazlo! ¡Bergamo lo hace! ¡Bergagot! ¡Bergagot, amigos! ¡Bergagot! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo Bergagot, eh! Bueno, desde eso creo que el sol que ese Bergamo zencae Si la verdad es que... No sé Pero... ¡Lo hizo Bergagot, amigos! ¡Lo hizo Bergagot! Brola, Kale entre 0 y 0, ¿no? A ver, también es verdad que mala suerte Que se haya tenido que comer el Raid sin ella, la verdad Pero... A ver si la próxima partida, pues... Bueno, no sé Kale puede entrar un poquitín más, ¿no? Que en el momento el que destaca más es Bergamo Por lo que sea, Bergamo entra mucho mejor que Kale ¡Masta Naval! Me va a reventar, ¿no? ¿Cómo me enchufo nunca un Special Move con el Goeta Ultra? Al Bergamo, al Kale Se paga a 0 euros Que me hace one shot, ¿eh? ¡Oh! Bueno, tú, se viene Se viene el Special Move en 3, 2, 1 No, porque el rival hizo mal combo ¡Jolín! No me lo puedo creer, de verdad No voy a jugar más agresivo, ¿eh? Porque si tengo que jugar agresivo Y el rival lanza un Strike Random Y encima... ¡Y le dan 3 cartas! Me rompió todas las cartas Perfecto Y el Zybal recupera la Evanescencia Vamos No sé qué hacer Nada Meta a este ya Que no tengas PESA al Buff Ya está, solo pido eso ¡Wall in! Gracias Toma, otro más Tengo que esquivar, ¿eh? Gracias Tengo el Anti-Cover Y esta es mi oportunidad De poder ganar Vamos Perfecto ¡Pero solo tengo una Dragon Ball! ¿Cómo me ganas esto, tío? ¿Solo tengo una Dragon Ball? ¿Solo tengo una Dragon Ball? Va a entrar Gogeta en 3 2 1 Diría que hubiera hecho el Drop, ¿eh? ¿Otro Special Move? El de Pan es este, ¿no? Adiós Ya se fue la Brola Ahora no puedo atacar al Gogeta A ser que le haga un Perfect Banish No, me comieron Me comieron, amigos Ojalá el rival no le dé Vale, menos malo Lo lanzo ya ¿Qué hago? Porque es que no puedo hacer nada Pulso la Main No me he movido a ningún lado, ¿eh? Vale Es que no me queda otra Tengo que gastar esto Tengo que eliminar a Gogeta ya Dropeo demasiadas cartas de energía Y claro Como Bergamo Y la Brola No me pueden defender ¡Vamos! Nah, ya me pegó este ahora Ahora entrará Gohan Bestia Combo espectacular de cartas Vale, menos mal No muere, ¿no? No muere Pero Qué rabia, tío Rising Me la voy a jugar con Bergamo Ya está Me la voy a jugar con Bergamo No puedo creer que moviéndome de lado a lado El rival me haya comido con un Strike Ahí se lo podría haber acertado, ¿eh? ¿Qué fe tienes? Bueno, tengo un Rising Si ahora le podrían chufar el especial move de Bergamo Quién sabe, ¿no? Todos probar A pesar que tenga la Main ¿Vamos? ¿Vale? Mira, uno menos Vamos, Bergamo ¡Va, Bergamo! ¡Arzlo! Perfecto Tengo full cartas de Blast No, me pilló Bueno, pero puedo tanquear, ¿eh? Si no se lanza ninguna carta verde Ese Gohan no debería por qué entrar La Pan tiene el drop Pues le gané una Dragon Ball, ¿eh? Me da miedo de un segundo Rising del rival A lo mejor está dejando... No sé qué hacer Es que no para de quitarme aquí Ay, me pillaron, amigos Bueno, he aguantado ¿Por qué no lanzaste Rising? Porque no quiero que Gohan Bestia tenga un zombie ¿Comprendes? Yo quería matar a Pan a base de combo Para luego a Gohan Bestia Ver qué pasa ahí con Gohan Bestia Pero ya no puedo más, tío No, bueno, es imposible Es imposible, es imposible, es imposible Es imposible con dos Extrems a tres estrellas Enfrentarte a Gohan Bestia Pan, Goeta Ultra, bla, bla, bla No, no se puede, no se puede Estoy jugando con los dos Extrems Para probarlos Para probarlos y ver el potencial de ellos Que tampoco pegan mal, mal, mal Pensaba que pegarían mucho menos Y que era que defensivamente Nada Pero pensaba que pegarían menos, eh Pensaba que pegarían menos, la verdad Y... Bueno Dentro de lo que cae Por ver un poquitín cómo iban y tal Ahí está La verdad que las mains que tienen Están guays, ¿no? Una main recupera muchas cartas La otra verde trae cartas y tal Pero bueno Son Extrems al final ¿Qué quieres más, no? Son personajes de relleno y tal Seguramente estos tíos Al... Que haya gualeado un montón Las summons y tal Y las haya sacado a ro... Bueno Haya sacado a la brola Y al... Y al perrete A rojas Ahí sí que a lo mejor Se les puede notar Un poquito más de rendimiento, ¿no? Por ejemplo La 18 Extreme La amarilla La tengo a 7 estrellas Y se le nota ahí bien Pero a 3 estrellas Pues... Claro ¿No? Así que pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Que peguéis un pedazo de como siempre Y nos veremos por el siguiente por aquí En un vídeo de Dragon Ball Legends Con los bien amigos Y chao, chao